Bien, en esta cápsula número 2 vamos a identificar la estrategia de precios. Se las voy a comentar de manera breve y les voy a dar una introducción a la comunicación porque es importante conocer a través de qué medios nos vamos a comunicar con nuestro cliente y por qué es conveniente mantener una sana comunicación e incluso porque estamos conscientes que ya estaríamos llegando a la brecha número 4 en la cual al estar más cerca de nuestros clientes quiere decir que estamos reduciendo esa brecha. Efectivamente, es básico en los servicios considerar los elementos de valor, la calidad y las percepciones del cliente, por ello no podemos olvidar estos elementos. Entonces, un poco para hacer cierre de eso, vamos a centrarnos principalmente en entender en estos minutos, qué pasa con el precio, por qué es necesario fijarlo y qué pasa en los servicios, por qué varía un poquito y a veces se vuelve por esa misma intangibilidad más difícil lograrlo. A mí me encanta empezar con estas preguntas, de hecho, si revisan su guía de Lobeloc, son unas preguntas que hasta hoy día para la hora de cuando hacemos análisis de costos y planes de venta, está estupendo para explicarle a los mismos vendedores y qué nos debemos preguntar, ¿cuánto se deberá cobrar por este servicio? Fundamental. Esa es una buena pregunta que ustedes podrían hacerse en el caso de Kitsanias más centrado. ¿Realmente el precio que están cobrando es el justo? ¿Es el conveniente? De una manera general lo reajustarían ustedes. En IKEA podrían segmentar el mercado al cual se están dirigiendo. Esto, recuérdense que ellos obviamente venden muebles, pero pónganse en un área. ¿Cuánto deberían cobrar por el servicio en general de los bienes que ellos están vendiendo? Recuérdense que en IKEA principalmente hay una variedad en cada uno de sus productos. ¿Cuál debería ser la base de la fijación de precios? Va alineado con lo que le he estado respondiendo aquí. ¿Unidades de tiempo y horas o meses para producirlo? Las unidades de tiempo aplican mucho cuando hablamos principalmente en servicios donde trabajamos con el tiempo, tal como servicios por hora, clases, el spa, el salón de belleza. O sea, estos servicios que son completamente intangibles y dependen del humano, entonces debes establecer esas condiciones y eso te va a hacer el incremento en costo, porque sacas el costo que tienes a ese personal haciendo ese servicio. Tienes que sacar la unidad no solamente de tiempo, sino todo lo que tenga que ver con los recursos físicos que estás usando, el peso, como dice aquí, tamaño del servicio. ¿Quién debería cobrar? ¿Necesitas un intermediario, un empleado fijo? ¿Dónde se debería hacer el pago? Entonces ahí estamos hablando de que si tienes que aplicar elementos de tecnología, los permisos que hay que hacer para usar, pues si estamos hablando de una tienda física, desde el pedir y rentar la maquinita para pasar las tarjetas de crédito. Hoy día ya hay unas que se pegan al celular, pero todo eso tiene un costo. ¿Y cómo se debería realizar el pago? Y pues lo último, que por eso es que vamos a llegar como último a cómo comunicar los precios a esos mercados meta, es ahí la importancia de entender el precio. Entonces, sabiendo cuánto debería cobrar, quién debe cobrar, cuándo se debería hacer el pago, vamos a ubicarnos un poco en que al analizar el negocio, tengamos claro que hay elementos que tenemos que considerar, igual que cuando les hablaba del valor, porque estábamos hablando de que el valor principalmente sea a través de servicios complementarios. Igualmente, para evaluar nuestro precio, pues va de la mano de qué? De la demanda, de los costos que acabamos de referirnos anteriormente, en las preguntas de cuánto me cuesta tiempo en unidades. Las ventas, si es un servicio que ya es recurrente, que no es un servicio nuevo, pues ya tienes las ventas que has proyectado de un año al otro, entonces puedes ver la variabilidad del año pasado y por lo general se toman de dos a tres años para ver cómo van variando esas ventas, para poder identificar ese ajuste de costos. Obviamente, el elemento político y situacional influye y la rentabilidad que tú deseas alcanzar. Si es una nueva marca, estas ventas, las proyectas en base a servicios similares al que tú quieres implementar. Ok, esto es una regla que aplica para cualquier producto, definitivamente es un análisis de negocio. Yo lo que quiero es que no olviden, cuando hablamos de precio, que el precio de servicio se usa a menudo como un indicador de calidad. Cuanto más alto sea el precio, mayor será la calidad. Esto es una reflexión que yo la quise colocar y les invito a que reflexionen si realmente, mientras más alto sea el precio, eso quiere decir que tiene mayor calidad percibida. Vamos a decir que efectivamente, de acuerdo a la marca, eso influirá de manera significativa. Obviamente, si hay algo que es real, que es lo contrario. Un producto de precio muy bajo, no precisamente tu percepción va a ser que es de calidad. La rentabilidad en la empresa, para que la empresa subsista es importante que sea rentable. Este término se refiere a sus ingresos que sean mayores que tus gastos. Esto solamente estoy tratando de hacer un double check, tiene que ver cuando les hablaba del ROI. Y pues esta subida del precio que queramos hacer, definitivamente tiene que estar muy bien identificada y medida. Y esto les dejo esta exclamación. Obviamente, si yo les estoy hablando de marcas de lujo, ya vamos a ver una estrategia de precios para marcas de lujo. Obviamente, es cuestión de percepción y es cuestión de posicionamiento y es cuestión de imagen. Un Dolce & Gabbana, un Louis Vuitton, un Garline Herrera, un Abercrombie, a Nike, Adidas versus tal vez la marca Puma y tal vez New Balance, te puedes ir manejando por ese elemento de la percepción. ¿Sí? Entonces, por favor, tengamos claros que el precio sí marca la diferencia, pero principalmente es de acuerdo a tus atributos y de acuerdo a el competidor. Es el mercado, es un juego de oferta y demanda. Y, por supuesto, aquellos elementos de calidad donde la garantía que ofrezcas o la seguridad, hablando de servicios y el valor que determine que tiene tu marca, van a ser con las banderas que te van a ayudar a poder fijar un precio muy alto, un intermedio o un precio bajo. Hay estrategias de precios bajos para la entrada de un producto que, dependiendo de los competidores, pues tú puedes jugar con ese elemento como una especie de promoción. Entonces, nada más recordarles que el valor para el cliente, recuérdense que tenemos que tener presente la calidad, estos precios fijos independientes y la reducción de la incertidumbre, es valioso cuando queremos garantizar a esos clientes satisfechos para con tu producto. ¿Ok? Es la única variable que proporciona los ingresos, y actualmente se involucra en las áreas de mercado técnico comercial para definirlos. Eso pues nos queda más que claro y es el valor monetario que los compradores entregan a cambio de un bien o un servicio. El valor monetario, por eso es que siempre está ligado precio con percepción y con calidad. Entonces, esas dos variables en servicios se vuelven más intangibles porque sabemos que la calidad es algo más vulnerable cuando ofrecemos servicios por todo lo que hemos visto, porque estamos hablando de empatía, estamos hablando de elementos completamente intangibles que hay que buscar estos procesos de estandarización o de personalización que nos van a ayudar a que podamos mantener esos elementos de credibilidad ante nuestros posibles clientes, prospectos, target o clientes actuales. ¿Sí? Precio para el comprador, forma de pago, instalación de bien comprado, las garantías del producto, la posibilidad de diferenciación, un determinado estatus y otras utilidades. Eso es a la hora de que el comprador, el futuro cliente está viendo qué comprar. Todos estos elementos son los que él analiza a la hora de querer hacer una inversión, un gasto. Entonces, cuando estamos del otro lado como empresarios, como una organización, eso es lo que tenemos que detectar que le vamos a ofrecer a nuestros clientes. Lo que le damos al cliente termina siendo el valor para llegar a una satisfacción. ¿Y dónde está el precio aquí? El precio, si ven esta fórmula que me gustó, esta analogía, dice lo que le damos al valor al cliente y lo que le pedimos al cliente. Le damos al cliente valor y le pedimos esfuerzo. Entonces, eso puede ver como que el valor neto percibido por el cliente es. Lo que le das son experiencias, sensaciones y la calidad en tu proceso. Eso lo divides en las incomodidades o no que puedas tener, las inseguridades y el precio. Entonces, si tú eso logras, pues, este half and a half o más hacia arriba, el cliente realmente percibirá que tienes un valor. Entonces, yo creo que esta analogía, chicos, es básico y es completamente aplicable, sobre todo en servicios, porque las experiencias y sensaciones, tú pudieses decir que no las puedes medir, pero podemos identificar aquí varios atributos y elementos que te puedan dar esa confianza. El precio en sí se refiere al valor en dinero que pagamos por recibir un bien o un servicio y considerar que al comprar un servicio se deben ponderar los beneficios en contra de los costos a pagar. Es por eso que no olviden que mis costos están compuestos por costos fijos. Luego están esos costos variables y eso nos va a dar el total del costo total. ¿Por qué estamos hablando de los costos? Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos y definíamos el precio, los elementos básicos eran demanda, costos, ventas y rentabilidad. Entonces, costos fijos más costos variables te van a dar ese costo que tenemos que identificar para poder igualar el precio que se va a implementar. Entonces, nos queda claro que parte de los elementos básicos para, esto de considerar cuál es el valor del dinero que nosotros consideramos que se debe pagar por un bien o un servicio, nosotros clientes o incluso la empresa, pues van a ver que hay varias formas de calcular el precio. Lo importante es que tengamos claro entonces que el costo total pues viene siendo efectivamente esa representación de todos los gastos que uno debe incurrir, tanto para la producción de ese producto como para la comercialización del mismo. Ok, no me detengo más en ello, como les dije, la estrategia de precios es algo que lleva tiempo para su diseño, de hecho, en la mayoría de las organizaciones hay departamentos que de acuerdo al tipo de compañía se dividen para desarrollar solamente la estrategia de precios. Nosotros vamos a entender un poquito más la estrategia de precios orientada en la demanda, así como también la vamos a complementar un poco como se han dado cuenta con lo que tiene que ver con la competencia. Hay otra forma de calcular el nivel de precios que puede estar orientada a todo el tema de costos, orientada al servicio, principalmente esa estrategia de precios orientada al servicio van a ver también como el tema tanto de la demanda como la fluctuación o no de esa demanda cuando esas estrategias promocionales que incluso muchas se hacen sin que el cliente sepa. Eso tiene que ver con las temporadas altas y bajas de vacaciones, ahí se juega mucho con también la estrategia del precio y es donde tenemos que estar ubicados en nuestros servicios. Por eso es que los servicios el precio fluctúa mucho más que con un bien tangible, el cual lo que no puedes estar variando de maneras tan fluctuantes el precio a diferencia de los servicios. Vamos a pasar a entender un poco esta estrategia del precio cuando veamos la semana 12. Yo lo que quiero es que tengan claro cómo si quisiéramos seleccionar una estrategia de precios orientada a la demanda, puntos que tenemos que tener en mente, estrategias para mantener el prestigio, puede ser una estrategia de penetración en el mercado, eso te ayuda a esos juegos de la demanda y la oferta. Obviamente también vamos a ver cómo tenemos que considerar la capacidad. Y cuando hablamos de competencia, pues efectivamente esa es muy sencilla, tenemos que ver cuáles son esos precios a los cuales está acostumbrado tu consumidor a pagar y como empresa evaluando tus costos y tu oportunidad de mercado, cuáles son los rangos con los cuales quieres jugar. Por arriba o por debajo del mercado va enlazada. Por lo general estas estrategias muchas veces van unas con otras. Por ejemplo, cuando hablamos de KPMG a la hora de nosotros desarrollar nuestras estrategias de servicios, muchas veces jugamos con estos elementos. ¿Cuándo está ofreciendo la competencia por este servicio? Muchas veces no estás dispuesto a pagarlo. Recuérdense que también hay un tema de estatus en el cual no necesariamente, de hecho, piensen en ustedes a la hora de consumir un producto de muy bajo precio, tal vez te lleva a sospechar si realmente la calidad sea buena. Y un producto que cuesta más que los que están dentro del anaquel o un servicio que cuesta más, probablemente te llegue a decir que tiene más elementos de garantía. Entonces, el precio también es una variable que se usa mucho para diferenciarte y está la estrategia intermedia, ¿no? Cuando tú dices, no, mira, no necesariamente porque cueste más, va a ser de una mejor calidad. Yo quisiera que tengamos presente, como vimos en la parte de canales, al entregar un servicio de que va a depender y que pasa con los elementos tecnológicos, eso también va a influir en ese elemento de fijar los precios. Lo vimos en el espacio anterior. Yo quiero que tengamos claros también de que cómo incrementamos ese valor. Podemos centrarnos en uno o más atributos y extender los beneficios. Extender los beneficios a servicios auxiliares, esto es básico. En los servicios, recuérdense que el elemento principal para agregar valores a través de los servicios auxiliares y de esos beneficios que entregamos como adicionales. Todo aquello que se da como un plus, que el cliente siente que le das un beneficio que él no lo determina ni siquiera que le va a costar más, ya estás del otro lado de él. Entonces, muchas veces podemos jugar con precios más altos y eso no va a afectar tu estrategia. ¿Ok? Entonces, no olvidemos en los servicios que la mayoría de las empresas ponen el foco en el cliente primero, pero debemos estar claros de diseñar las estrategias, no solamente para que tengan mayores garantías de éxito, sino por el hecho de fidelizar el trabajo en equipo, empezando siempre por la visión, visión y objetivos de la empresa. Esto es un double click para que vean cómo todos los temas se van alineando y cómo no puedes agregar valor si tu empleado no está identificado con la misión y visión de la empresa. Tener empleados contentos significa mayores clientes potenciales en la medida y con un entusiasmo. Una vez que tengas esos empleados contentos y que la experiencia del cliente cada vez sea mayor y que vayas logrando esa fidelización, también podemos jugar con nuestra estrategia de precios perfectamente buscando un producto con mayor valor y con un precio incluso mayor. ¿Ok? Entonces, se puede decir que la estrategia de marketing de servicios enfocado a la persona, también le podríamos dar una palomita. Ahora, igual vamos a ver todo lo que es la parte del cliente y ahorita vamos a hacer un breve brinco para comprender la comunicación. Esto va a ser una brevoca. En nuestra semana 14 vamos a definir mejor qué pasa con la estrategia de comunicación, la cual a mí lo que me encantaría es que ustedes fuesen leyendo y buscando más información de ella. Ahora, yo lo que les voy a decir es por qué la estrategia de comunicación sirve para que el cliente lo tengamos más de nuestro lado. En servicios, recuérdense que el boca a boca es una de las estrategias principales y eso es lo que vamos a estar buscando. Cómo, qué información va a requerir el cliente para que busquemos estrategias de comunicación. ¿Ok? Entonces, las promesas van a ser básicas. ¿Qué tanto le prometo y realmente cumplo? Van a ver cómo, si se recuerdan de nuestra lectura de comunicación, de las brechas, eran de los elementos más importantes para que el cliente no se viese decepcionado y estuviésemos cerca de él. Antes y después, ¿cómo era el servicio? Antes veíamos de maneras aisladas estas variables. La publicidad estaba por aquí, teníamos que hacer relaciones públicas, había algo de ventas personales. Hoy día, en nuestra estrategia de comunicación, tenemos que pasar prácticamente, cuando vendemos servicios, por estas diferentes estrategias que van dentro de, como yo les digo, cuando hablamos de fundamentos de mercadotecnia, e incluso cuando arrancamos la materia, es promotion, ¿no? La promoción, pero en inglés, porque es la C de comunicación, donde vienen todas las estrategias, una estrategia integral de 360 grados. Aquí, las variables más importantes para nuestra estrategia de servicio es la parte de promoción de ventas, lo que tiene que ver con esa venta personal, que es cuando se visita al cliente, cuando se le envía un correo, cuando se hacen hasta las mismas entrevistas y encuestas de satisfacción al cliente. Entonces, ahí estamos buscando reforzar esa venta personal. La parte de las relaciones públicas, todo lo que tiene que ver con publicidad, efectivamente la publicidad, van a ver que en la comunicación, en servicios, la publicidad lo que hace es reforzar o aclarar cómo se usa el servicio o recordarte todos los beneficios que tiene. Es más a la parte de beneficios de mi servicio, ¿ok? Entonces, yo me voy a ir cerrando con mi estrategia de comunicación para que vayamos investigando qué tenemos que saber de la comunicación. Es que efectivamente buscamos crear conciencia, que la marca se vaya posicionando, que el cliente la empiece a considerar y que nosotros logremos que este cliente genere una preferencia por la marca, por el servicio que estamos vendiendo. Para luego, no solamente comprar, sino vender, ¿no? Depende del enfoque en donde estemos parados como clientes o como emprendedores de negocios o como ahorita gerentes de marca revisando una marca como Ikea o Kitsanya, donde queremos ver cómo está siendo su proceso de comunicación y mercadotecnia, ¿ok? Porque siempre la responsabilidad, el tema de la responsabilidad social hoy día tiene gran importancia y por eso se los pongo allí. Entonces, no olvidemos que la discrepancia entre lo que se comunica a un servicio y lo que el cliente recibe, es decir, lo que está percibiendo, pueden afectar las evaluaciones del consumidor acerca de la calidad del servicio. Y por eso es que esos son los desafíos de la comunicación en los servicios. Esa parte de percepción es algo muy importante a la hora de planificar. ¿Ok? Entonces, les dejo esta tablita que la vamos a ver en nuestra semana 14 para que esta no se nos haga más larga, el ciclo de vida del producto, en base a lo que está, en qué proceso nos encontramos, el objetivo de la comunicación va a cambiar y las tácticas también. Si estoy informando que es en la fase de introducción, yo debo crear conciencia de la marca y alertar a la prueba del servicio. Si estoy en el momento de crecimiento y madurez, después estamos en la parte de informar y persuadir, entonces ya nos vamos a la parte de crear una actitud positiva hacia la marca, reforzar imagen e incluso mejorarla. Y cuando estamos en la etapa de madurez y declinación, nos vamos a persuasión y recordación de la marca. Alentas a las compras repetidas, proporcionos atención continua y ahí incluso combinamos nuestra estrategia de precio o nuestra estrategia de mejoras en los procesos. ¿Ok? Los veo en la próxima semana siguiente. Vámonos a resolver nuestra actividad para la semana en curso y no olviden que vamos a continuar hablando de la estrategia de comunicación en la semana 14, donde lo importante es identificar qué quiero comunicar, cómo lo voy a comunicar y a quién lo voy a comunicar. ¿Ok? La comunicación asertiva será básica y cierro con que no olviden que el objetivo de la comunicación es que tengamos claro a quién me voy a dirigir, este público meta, y pues tienen varios objetivos, ¿no? Que los pudimos haber visto en la tabla que vimos anteriormente, enseñanza de usar el producto, la recompra, recordarle los elementos de calidad. Si tienen canales de comunicación electrónicas, van a ver cómo la interacción cambia y cómo puedes aprovechar los elementos que están allí. Esa va a ser la meta de ustedes, comunicadores y mercadólogos, a la hora de desarrollar esta estrategia de comunicación. Y si estamos hablando de canales tradicionales, que era más el tema del RP, el marketing directo y la publicidad, ¿qué debemos hacer para reforzar esta estrategia? ¿Ok? Entonces se las dejo como question mark a ver en qué elementos queremos reforzar para nuestra estrategia de comunicación. Piensen en su marca. Y me fui muy rápido, pero cerramos con nuestra actividad integradora, que la tienen mejor detallada, en la plataforma de Brightspace. ¿Ok? Ahí se las dejo. Y nos vemos en nuestra semana siguiente. Y estoy en el foro, como siempre, atenta a cualquier duda que se les presente. Y vamos a ver. Y vamos a ver.